Como GAT municipal de Girón nos hemos activado en la elaboración de este líquido desinfectante para todas las unidades de transporte, tanto comercial y público, dentro del cantón. Nos hemos activado de tal manera que vamos a entregar el líquido y de ahí que cada propietario de cada unidad pueda hacer la limpieza de sus unidades cada tres horas, así garantizando la desinfección y evitando la propagación de este virus. Nosotros tenemos un químico, una solución de desinfectante, entonces nosotros estamos proveyendo esto a todo el transporte público ya sean taxis, camionetas y la cooperativa de bus, nosotros lo estamos proveyendo y ellos van a proceder a realizar la respectiva desinfección. Como recomienda la NT, esta desinfección se la tiene que hacer cada tres horas. Por el momento nosotros solamente aquí en el Palacio Municipal, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación podemos ir a otros lugares. Estamos entregando una gran cantidad de líquido para que cada, a un representante de cada unidad y ese representante de la unidad reparta a cada uno de sus socios. Estamos entregando más o menos para una semana este líquido porque es una solución que se tiene que colocar mediante spray. Y hay responsabilidad de cada uno, no hay sanciones establecidas, pero yo creo que el compromiso está sobre las sanciones. Yo creo que cada uno tiene familia, tiene hijos, tiene padres, entonces evitar esta propagación del virus. Lo que también se está disponiendo es que aparte de la desinfección que se está realizando, el desinfectante que está dando el municipio también se recomienda a todo el transporte público que ellos anden a llevar un gel antibacterial, ese que se coloca en las manos, de tal forma que se provea tanto a los ocupantes como a la persona que utiliza el vehículo. Este líquido, cuando recibimos este líquido tenemos que limpiar primero todo el vehículo por dentro y rociar todo el vehículo para que quede bien desinfectado, incluso las maniguetes del carro, volante, manos, para desinfectarse bien y no tener ningún tipo de contacto. Cada tres horas nos manifestó que tenemos que estar haciendo esta limpieza, esta desinfección de los vehículos. Tenemos que pasar por mediante de WhatsApp las fotos que estamos haciendo, las limpiezas de los vehículos y entonces ahí se constata que se está cumpliendo. De esta manera se evitaría el contagio, la gente ya no tendría ningún problema de utilizar los taxis. Bueno, en este momento nos encontramos en el proceso de desinfectación de cada una de nuestras unidades que por mediante pedido de la agencia de tránsito se nos ha hecho que hagamos este proceso. Entonces, en vista de que para nosotros es medio complicado transportar todos los buses desde un solo día a la ciudad de Cuenca, queremos agradecer aquí a la voluntad del jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Girón nos está dando esta ayuda, entonces estamos haciendo ya la desinfectación de cada una de las unidades. Queremos informar que si se les acaba el líquido vamos a seguir preparando para seguir entregando. www.achiras.net.es, el portal de Girón